A ustedes, ¿qué tal? Los saludamos desde los estudios centrales del canal CNC en el departamento del Quindío. Hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2024. Bienvenidos al desarrollo de las noticias. Muy bien, directivas y estudiantes de la Universidad de Antioquia confirmaron la muerte del científico Quindiano, César Ocampo, científico aeroespacial que además trabajó durante 20 años en la NASA, uno de los ilustres hijos de nuestra región. Pase en su tumba, este es el informe que realizamos desde el informativo en honor a la vida del científico César Ocampo. Murió César Ocampo, científico aeroespacial colombiano que trabajó 20 años en la NASA y fue director de Colciencias en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre 2000 y 2014 Ocampo se desempeñó como investigador y profesor en el departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Texas, en Austin. Este ingeniero aeroespacial Quindiano falleció el 16 de septiembre. Los estudiantes de la Universidad de Antioquia y los directivos del Alma Mater confirmaron su muerte. Estamos planeando, diseñando las futuras misiones a la Luna con tripulantes para el 24 se pretende tener una estación espacial detrás de la Luna. Desde esa estación vamos a tener acceso a la superficie de la Luna y en el futuro también la salida por Marte puede ser por ahí. Este ilustre ciudadano que nació en Armenia obtuvo un doctorado en aerodinámica espacial. Además fue director científico del primer satélite colombiano desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda. Por otro lado, Ocampo fue uno de los principales desarrolladores de Copérnico. Un software de optimización para el diseño y trayectorias espaciales que actualmente emplea la NASA. Es un mundo a veces difícil donde compiten diferentes cosas. Entonces, recomendaciones. Sigan su pasión, no sigan el dinero. Sigan su pasión y sean tan buenos en lo que hacen que dejen que el dinero te siga a ti. Que en paz descanse. Y desde este medio de comunicación se hace un reconocimiento por la partida del ingeniero quindiano César Ocampo. Un hombre ilustre que trabajó por el desarrollo de las ciencias del espacio en nuestro país. Muy bien, César Ocampo que además fue director de Colciencias en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se ocupó esta cartera durante dos años. Luego se retiró a la Universidad de Austin en Texas, donde pues era docente de técnicas aeroespaciales. Pasen la tumba de este ilustre quindiano. Continuando con la información, dialogamos con la gerente del Hospital San Juan de Dios, la doctora Diana Carolina Castaño Londoño sobre las mesas de conciliación que se vienen desarrollando en la actualidad con las EPS y las deudas millonarias que ascienden ya a 180 mil millones de pesos por parte del régimen contributivo y los atrasos de las EPS. ¿Cómo va esta conciliación? La gerente nos lo cuenta. Cinco EPS activas en el Quindío están en mesas de concertación en la actualidad con la Contraloría y el Hospital San Juan de Dios de Armenia con el fin de llegar a acuerdos de pago para los 180 mil millones de pesos que se le adeuda al hospital más grande del departamento del Quindío por concepto del régimen contributivo, siendo la nueva EPS la entidad que presenta mayor concentración de cartera amorosa. Tenemos cinco EPS que son las mayores deudoras de la institución. Entre ellas se encuentra la nueva EPS, Asmesalud, Salud Total, Sanitas, Sura, que son digamos las que tienen mayor deuda. Estamos en mesas de negociación, mesas de conciliación con ellos, esperando pues que se puedan surtir los procesos de pago rápidamente. Las entidades de control como la Contraloría y Procuraduría han estado muy atentas a través de las mesas de moralización y estamos constantemente en mesas de trabajo con ellos. En este sentido, la gerente del Hospital San Juan de Dios de Ana Carolina Castaño Londoyo aseguró que se han llevado a cabo tres mesas de moralización con entidades como Asmesalud, Salud Total, Sanitas y Sura para que se lleguen a acuerdos de pago. Se dio a cabo la tercera mesa de moralización liderada por la Contraloría Departamental y se espera realizar dos mesas más, se están haciendo cada mes. Sobre todo nueva EPS, logramos desde la primera mesa de moralización que la nueva EPS generará las mesas de conciliación y ya logramos establecer la deuda real que la nueva EPS tiene con el Hospital San Juan de Dios. Este es el primer paso para iniciar los acuerdos de pago. Finalmente, las EPS y el régimen subsidiado son el segundo grupo que, según la gerente del San Juan de Dios, más adeudan recursos a los hospitales y clínicas en el Quindío. Bien, ante la Asamblea Departamental se posicionaron dos nuevos secretarios de despacho del gobierno seccional. Uno de ellos es Juana Camila Gómez Zamorano, quien ocupaba anteriormente la cartera de la Secretaría del Interior encargada de la seguridad en el departamento del Quindío. Hoy pasa a un nuevo periplo en la Secretaría de Industria y Turismo. Con ella dialogamos sobre los retos que tiene, además, y la forma en la que va a realizar un enclave entre los empresarios del turismo y el gobierno seccional. Esto nos dijo. La profesional Juana Camila Gómez Zamorano fue recién asignada a la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del departamento del Quindío. En diálogo con este medio informativo, aseguró que en su gestión busca fortalecer el emprendimiento y articular los gremios turísticos con el gobierno departamental. ...proyectos, Jorge, para este departamento del Quindío. Debemos continuar posesionando nuestro departamento del Quindío a nivel nacional, a nivel internacional. Que sea el departamento del Quindío el punto clave para realizar eventos de talla internacional, congresos, cualquier tipo de actividades. El turismo deportivo para nuestro señor gobernador ha cobrado una gran importancia y en eso debemos concentrarlos. La articulación con los gremios, con los comerciantes, con la Cámara de Comercio, con todas estas entidades que tienen relación directa con la empresa, con la competitividad, con el turismo, con la asociatividad. Es un reto importante que tenemos desde la Secretaría. A esto le sumamos todo el tema de reactivación económica, los importantes proyectos que tiene nuestro señor gobernador en materia de conectividad, la vía Tarapacá-Cordille-Aeropuerto, son actividades importantes, el autotren. Todas son estas actividades que nos colaboran y nos aportan al posicionamiento de nuestro departamento y que también aportan a la economía y al desarrollo económico de nuestro departamento. La funcionaria ratificó el compromiso desde el gobierno seccional de trabajar de la mano con los gremios turísticos, acompañando no solamente su labor, sino trabajando para el fortalecimiento del sector y la promoción del corazón de Colombia. Bien, en CNC Noticias, Quindío, nuestra primera pausa comercial. Regresamos después del corte. Este agosto y septiembre tenemos una sorpresa para Tiempanaca. Por la compra de tu pasaporte Terra te regalamos Travesía 2.0. El precio normal es de $170.000 pesos, pero ahora podrás comprar ambas experiencias por solo $110.000 pesos. Imagina disfrutar de Panaca desde las 9 de la mañana aprendiendo y divirtiéndote en nuestras aulas vivas, emocionándote con las presentaciones y recorriendo nuestras estaciones temáticas. Y cuando caiga la noche, prepárate para vivir el espectáculo artístico ecuestre más grande de Colombia gratis. Recuerda, esta promoción es válida solo para los días que tenemos travesía. Compra tus pasaportes Terra en www.panaca.co y entérate de más detalles en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Somos arroba Parque Panaca. Aplica condiciones y restricciones. Que no le corten su servicio del agua. A partir del 1 de agosto, según la resolución 1.65 del 1 de noviembre de 2023 y la resolución 008 del 31 de enero de 2024, se implementará el cambio de la factura física a la digital. Actualice sus datos por medio del WhatsApp 322-866-1882 para recibir la factura EPA al correo electrónico. Y recuerde que con el número de matrícula que está en la esquina superior derecha de la factura, puede descargar y realizar el pago por el botón PSE de nuestra página web www.epa.gov.co www.epa.gov.co Bien, mañana vamos a ampliar los resultados del Consejo de Seguridad en el municipio de Génova respecto a llamadas extorsivas que venían realizando, según los grupos de inteligencia en esta región del país, desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Llamadas extorsivas, además, que tenían en vilo a transportadores, a docentes y a diferentes gremios del municipio de Génova. Mañana la ampliación de estos detalles. En otras informaciones, el GAULA Militar y de la Policía reportaron la captura de un peligroso delincuente en Funza, Cundinamarca. Este señor operaba a través de la extorsión haciéndose pasar por un guerrillero y extorsionando por sumas millonarias a los comerciantes de Montenegro y Quimbaya en el Quindío. Lo atraparon en Cundinamarca. Gracias al trabajo articulado entre la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el GAULA Militar dio captura en Cundinamarca a un peligroso delincuente por el dolito de extorsión agravada al que operaba en el Quindío. Según las investigaciones realizadas, esta persona se hacía pasar por integrante de un grupo delincuencial para engañar a sus víctimas y a través de llamadas telefónicas amenazantes los extorsionaba, obligándolos a pagar montos entre los 2 y los 10 millones de pesos. Este sujeto, según las autoridades, operaba en los municipios de Montenegro, Circaza y La Tebaida y los pagos de la extorsión se realizaban a través de empresas de giro y en algunas ocasiones de forma presencial. Además, este sujeto, según las autoridades, presenta anotaciones por el delito de tráfico y distribución de estupefacientes. La orden de captura fue ejecutada por el GAULA de la Policía en coordinación con el GAULA Militar en el municipio de Funza, Cundinamarca y el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Bien, este señor fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Continuamos con la información. Dialogamos con Kurt Guasquipatiño sobre el avance en tercera fase de los proyectos que buscan crear, o más bien construir una PETAR para el tratamiento de aguas residuales en el municipio de Circaza. Con el director del Plan Departamental de Aguas hablamos al respecto. Desde el Plan Departamental de Aguas se informó sobre la culminación de las obras de construcción del colector Yeguas y planta de tratamiento de aguas residuales PETAR en el municipio de Circaza. El anuncio lo hizo Kurt Guasquipatiño, el director del Plan Departamental de Aguas. Sí, hay muy buenas noticias para el municipio de Circaza. La semana inmediatamente anterior hicimos entrega ya de los diseños fase 3 de lo que tiene que ver con el colector intersector de la quebrada Yeguas y lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué buscan estos proyectos? Recuperar las fuentes hídricas para el disfrute de toda la comunidad. Este proyecto va a recolectar y tratar aproximadamente el 50% de las aguas residuales que se producen en el municipio de Circaza. Es un proyecto que ya ha terminado en fase 3, como está en este momento los estudios y diseños, tiene un costo aproximado de 40.000 millones de pesos. Este proyecto abarca la construcción de un colector de 4.162 metros desde la zona sur del municipio hasta el predio conocido como Entremaderos. En este sentido, el director del Plan Departamental de Aguas dijo que la inversión fue de 40 millones de pesos y que este proyecto recepcionará aproximadamente el 48% de las aguas residuales del casco urbano de la localidad. Ya hemos presentado a la corporación lo que tiene que ver con los permisos de vertimiento, el permiso de ocupación de causa y el permiso de forestal. Esperamos que en los próximos meses, pues ya una vez tengamos esos permisos, podamos acceder ya a la ventanilla del ministerio para escribir este proyecto a nivel nacional para acceder a los recursos, para poder gestionar los recursos. Sabemos que el señor gobernador del Quirío, una vez ya tengamos esta viabilidad por el ministerio, inmediatamente nos ayudará o trabajaremos de mano en la mano, conjuntamente con el gobernador, para gestionar recursos que podamos ejecutar el próximo año estas inversiones tan importantes para el municipio de Cercasio. Director. Según el director del Plan Departamental de Aguas, Curvasqui Patiño, se espera que a través de la CRQ se pueda avanzar además en la obtención de permisos necesarios para la construcción y el paso de la tubería a los residentes del sector. Muy bien, el próximo 12 de octubre iniciarán los Juegos Especiales que organiza la Caja de Compensación con FENALCO todos los años y que reúne además a diferentes fundaciones de apoyo a niños en condición especial. El próximo viernes 18 de octubre, 360 personas con discapacidades diversas entre los 7 y los 40 años, participarán de la segunda versión de los Juegos Sin Barrera que se cumplirá en el Parque Soledén de CONFENALCO. Sí, para nosotros esas personas son muy importantes, igual hoy es el lanzamiento de los segundos juegos, segundos juegos sin barrera, igual CONFENALCO va a estar con la Alcaldía, Secretaría de Desarrollo Social, va a estar Indeporte, Sindera, Especial Olimpi, y lo que queremos es eso, es darle apertura a estos muchachos que de pronto a veces son muy abandonados en la parte deportiva y mire, ya somos campeones olímpicos en Bocha, queremos empezar a manejar todos estos deportes porque sabemos que tenemos personas que tienen capacidades para todas estas disciplinas. Este evento organizado por la Caja, la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Económico de Armenia, además del Instituto para el Deporte y la Recreación de Armenia Indera, presenta una variada oferta deportiva entre las que se cuentan competencias en atletismo, lanzamiento de pelota, fútbol de salón, natación, rumba recreativa y actividades recreo-deportivas. Las fundaciones, igual ellos tienen unas personas profesionales que les hacen el acompañamiento y no, eso es algo que quiere la Caja, nuestro director, nuestro consejo directivo, el gerente de servicios y le apostamos a eso y sabemos que el año pasado los hicimos, fue un éxito y yo sé que este año va a ser mucho mejor. ¿Qué fecha? 18 de octubre, el 18 de octubre en la mañana tenemos la parte deportiva, en la tarde hay un acto cultural y todo en beneficio de estos muchachos para que sepan que ellos son muy importantes para nosotros. ¡Qué disciplina! Según Mario Giraldo Bustamante de Confenalco Quindío, los deportistas con condiciones de síndrome de Down, trastornos autistas y cognitivos o con movilidad reducida, hacen parte de seis fundaciones del departamento del Quindío que se darán cita desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el próximo 18 de octubre, en una gran fiesta de integración y esparcimiento. Bien, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Hasta aquí la noticia, regresamos después del corte con el segmento de invitado especial. El abogado Felipe Urrea va a estar con nosotros hablando sobre las amenazas que dicen los líderes sociales vienen ejerciendo algunos grupos, según ellos, de poder en esta región del país y que no permite que se realicen vedurías. ¿Qué dicen los líderes sociales? ¿Está o no bajo amenaza el trabajo de los líderes sociales y las vedurías en el Quindío? Después del corte se lo contamos a ustedes. Gracias. Bienvenidos al enlace nacional de los noticieros a través del canal 10 de su compañía de cable. Diez departamentos además conectados con nosotros hasta ahora a través del informativo desde el departamento del Quindío. Según el último informe a corte del mes de agosto presentado por el diario argentino Infobae, en Colombia han sido asesinados 100 líderes sociales, además de 762 amenazas que se conocen por parte del Ministerio de Defensa de líderes sociales que en algunas situaciones solicitan además protección a sus denuncias, al trabajo sindical, al desarrollo de las investigaciones que realizan a través de las diferentes vedurías o el trabajo que desarrollan líderes sociales independientes. Hoy con nosotros, para hablar de este tema, el doctor Felipe Urrea. ¿Cómo le va? Bienvenido al canal CNS. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy, muy bien. En este momento haciendo una pausa, ¿no? En el trabajo de veduría que veníamos emprendiendo a diferentes entidades en el departamento, Alex. Precisamente se conoce la semana inmediatamente anterior una serie de comunicados, entre ellos un comunicado de parte del doctor Felipe Urrea, de la veduría del café, de la veduría del ponca y de otras vedurías, quienes dicen que no van a realizar más su trabajo en el departamento del Quindío, no van a realizar más investigaciones, no van a presentar más denuncias. En el caso personal de Felipe Urrea, ¿a qué se debe esa determinación, doctor? Bueno, nosotros instauramos la demanda ante el Consejo de Estado que declaró la anulidad de la elección de Jair Lopera como director de la Corporación Autónoma Nacional del Quindío. Allí, desde el año pasado, venimos denunciando unas irregularidades que se vienen presentando por una cooptación de la autoridad ambiental donde los mismos candidatos a director y los mismos directores intervienen en los procesos de elección de los... ¿A qué se refiere uno en derecho al término cooptar? Cooptar. O cooptar, ya. Cooptar es que básicamente manipulan, crean como un monopolio... Cooptar, manipular, perfecto. Cooptar, manipulan, cooptan, monopolizan, digamos, la entidad para unos intereses particulares específicos. En este caso, pues, Jair Lopera intervino en la elección de los consejeros ambientales, de los consejeros del sector privado y después estos consejeros lo eligieron a él como director. Entonces, una situación que hasta una sentencia de unificación que sacó el Consejo de Estado, componencia de la doctora Lucillanet Bermúdez, que fue nada más y nada menos contra el ex magistrado. Que esté en riesgo, también lo conocía el Departamento del Quindío, de hecho él cuenta con el esquema de la Unidad Nacional de Protección, pero parece ser que es toda su familia, que las que él dice, están en riesgo de amenaza. ¿Ese comunicado de solidaridad de ustedes con Alejandro? Ya para terminar. Sí, nosotros nos hemos solidarizado con Alejandro Rodríguez, ha sido un luchador, un defensor del Departamento, de las causas ambientales, también un compañero que hace parte del colectivo Abogados, que hemos hecho algún tipo de pronunciamiento, de concepto, emitido concepto referente a todas estas demandas y denuncias en la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Rechazamos contundentemente el asesinato Oscar David Suárez, un joven sano, sin enemigos, un joven estudioso del derecho, dedicado a su trabajo y a su familia, y es que los líderes no tienen por qué, o bueno, los familiares de los líderes no tienen por qué pagar las actividades que estén haciendo sus padres. En este caso, Alejandro Rodríguez, esperamos que se esclarezca prontamente. Mientras tanto queda la duda, no se sabe si el móvil fue por la actividad de Alejandro Rodríguez como vedor u otra, digamos, posibilidad que arroje la investigación, pero mientras tanto se generan muchas dudas, un manto de dudas sobre lo que sucedió. Lo que sí puedo decir es que si fue el móvil político, digamos, de este homicidio, estaríamos frente a ni siquiera bandidos, yo diría que enfermos mentales, personas que ya perdieron su cordura, que perdieron, digamos, un norte y que ya tienen graves problemas de demencia. Pues es una cosa animal, es una cosa bestial lo que ocurrió, porque una cosa es la actividad, digamos, del líder social o del vedor, pero ya con su familia eso no lo hacen ni siquiera las mafias, Alex. Doctor Felipe Urrea, gracias por acompañarnos en el CNC y por estar con nosotros en este especial del noticiero. Gracias. Muchas gracias a usted, Alex, a todo el equipo de CNC, y bueno, para adelante con este importante canal que le brinda la posibilidad a los líderes sociales, a los vedores, a la ciudadanía de pronunciarse. A usted muchísimas gracias y que las investigaciones lleguen pronto a las amenazas que se conocen contra líderes sociales, que se investiguen si hay o no coyunturas entre el asesinato del líder social, del hijo del líder social Alejandro Rodríguez, que se investigue qué pasó, que se digan los móviles y que se ofrezca recompensa, no solamente en el caso de este joven, sino de los asesinatos que no se concluyen en este departamento, que se pongan las pilas los señores de las autoridades a presentar resultados. Yo soy Alex Morales, este es el segmento invitado especial. A usted, gracias. No le resta de tarde. Que no le corten su servicio del agua. A partir del 1 de agosto, según la resolución 1.65 del 1 de noviembre de 2023 y la resolución 008 del 31 de enero de 2024, se implementará el cambio de la factura física a la digital. Actualice sus datos por medio del WhatsApp 322-866-1882 para recibir la factura EPA al correo electrónico. Y recuerde que con el número de matrícula que está en la esquina superior derecha de la factura, puede descargar y realizar el pago por el botón PSE de nuestra página web www.epa.gov.co.